Empezando por la última, el mismo día que se ha conocido el asilo a Edmundo González, se ha conocido también que este gobierno supuestamente progresista le ha denegado el asilo a un activista saharaui perseguido por Marruecos. Este activista saharaui ha sido detenido, agredido, torturado en comisarías clandestinas de territorios ocupados del Sáhara Occidental, pero Sánchez le ha deportado a Marruecos. Y además también, por otra parte, llevamos casi un año sin romper relaciones diplomáticas con un Estado genocida que asesina sistemáticamente a niños y niñas palestinas. Sin embargo, este gobierno supuestamente progresista se ha dado mucha prisa en traer con un avión de las Fuerzas Armadas Españolas a un ultraderechista venezolano y darle asilo, aunque sea aliado de Partido Popular y de Vox. Y yo me pregunto, ¿por qué no se usa un avión de las Fuerzas Armadas Españolas para traer saharauis perseguidos por Marruecos y para traer niños y niñas palestinas que siguen en peligro ante el genocida Netanyahu? Creo que hay cierta hipocresía y muchos intereses geopolíticos, pero que no se trata de una cuestión de derechos humanos. Y respecto a la primera pregunta que me hacía, nosotros esperamos, sinceramente, que el gobierno traiga unos presupuestos generales y que sean lo más ambiciosos posible, porque la ciudadanía española no puede seguir esperando que este gobierno adopte una posición de acción política valiente. La ciudadanía necesita medidas concretas que palien los efectos de la emergencia habitacional. En primer lugar, nos parece una prioridad absoluta la cuestión de la vivienda. En ese sentido, hemos trasladado diferentes propuestas que el gobierno del PSOE y de Sumar han ignorado.